¡Bien! 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 Dale, por favor, movete hacia algo. ¡Te odio! Juli, los videos de los gatitos ya pasaron de boda. Sí, pero siempre tienen muchas vistas Santiago, y lo que ahora necesitamos es vistas, ¿ok? Porque el programa empieza en unas horas, así que si no vas a aportar nada, ¡te casas! Entonces vos no... No, no, obvio que no, él se me tiró solito y... Amiga, ¿podés dejar de tocarte el diente? No seas ordinaria, se te va a caer de vuelta. Bueno, perdón. A mí la verdad que me ofende que pienses así de mí. Aparte, vos sabés que él no es mi tipo. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cuál es tu tipo? Y los tarados seguramente no. ¡Ew! Estoy acá, ¿eh? Sí, ¿qué hace él acá? Sí, perdón, pasa que lo traje porque bueno, desde que vos lo mandaste al frente, los amigos, viste, no lo quieren ya. Pero vos, Kevin, tenés que entender una cosa. Si no te quieren como sos, no te merecen. ¡Chítale boca! Quietito ahí, ¿eh? ¡Alla! Un brazo, probá con un brazo. Aguanta, seguí aguantando. Escúchame, los videos de animales siempre funcionan, ¿eh? Sí, ¿sabés lo que pasa? Toma todo sin respirar. Los animales que tenemos no sirven. ¡Te odio! ¡Qué! ¡Ey! Bueno, nos dejamos joder con el hipo, ¿sí? Que no tenemos ninguna idea buena. ¡Eso! ¡Asustar! ¿Asustar a quién? Un video de sustos de bro... Asustemos gente en la calle. De una... Sí, muy buena asustando gente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me rompí un dedo! ¿Vos has apelado todo? No, no, no sé si me animo. ¿Nos van a caer a trompadas? Salvo que no asustemos a nadie. Solo sé si vos sos imbécil o solamente cuando estás con nosotros. Pero no se estima a nadie. No, no, no. Lo que digo es que actuemos los justos. Es buenísima. Nadie se va a enojar. Nadie se va a morir de un infarto. Nadie nos va a pegar. ¿Vos vas a decir que va a funcionar? Sí. Mira este video del palazo asesino. ¡Cien millones de reproducciones! ¿Qué es esto? ¿Un globo? No. Es nuestro sueño de hacernos famosos. Y así de rápido desapareció por tu culpa. Bueno, qué sé yo. ¡Ew! Miren. ¿No son los chicos? Ché, pero esa casa es súper turbia. Qué miradito, ¿no? ¿Por qué turbia? ¿Qué? Está embrujada. Y si quieren filmar algo de terror, te digo que es el lugar perfecto. ¡No son los chicos! Corte, 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 corte A ver, yo sé que te cuesta un poquito el tema de la actuación, ¿sí? Pero me parece que está un poco exagerado Yo me imaginé como siete palomas tratando de matarme Y me remetí en el personaje Perfecto, sí, pero ahora el tema es no sé si la gente se lo va a creer Tengo una idea Perdón, perdón, perdón Me llegó, perdón Igual quedó bastante gracioso El único que escuchó eso Hice en casi mucho tiempo Ahí vivía un hombre que se volvió loco y mató a sus dos hijas Así, después se orco Pero esos pibes están re locos Mira si se les aparece el viejo Espero que lo filmen Eh, ¿se puede saber por qué vinimos a filmar esta casa? Sí, por lo de la leyenda del padre que mató a las hijas Ya eso te da miedo ¿Qué leyenda? ¡Ese! Ah, sacá la linterna A ver Vos ponete acá Vos escondete ahí Cuando él pase cerca tuyo lo asustás Y vos No le pegues No le pegues ¿Ok? A ver ¿Listos? ¡Acción! ¡Ay, qué susto! ¿Qué tal? Sos muy choto Te odio Pero para y que filme ¿Esos son picadas? ¡Eso es la sangre! ¿Y Diego? ¿Dónde está? ¡Diego, Dios! ¡Pedro! ¿Pero, ¿no? No, para, para, para Tengo que filmar esto Es el final del año El aturo va a hacer la muerte del año ¡Pero aturo, vamos! Toma Llévate a la cámara Subí el video Y gana el concurso por nosotros ¡Corre! ¡Ay, decime que se grabó! ¡Sí, se grabó! ¡Sí, se grabó! ¡Sí, se grabó! ¡Sí, se grabó! ¡Ay, su cara me mueva! ¡Ay, no, no! Yo creo que estamos ante el viral del año ¿Qué haces? ¿Nos daban el video? No, chicos, el video es de ustedes Los vimos a entrar y se nos ocurrió que los podíamos filmar y asustarnos de verdad Y que podía quedar algo muy copado Es más, le ponen de título, broma pesada sale mal y se llenan de visitas La rompen ¿Pero por qué hicieron eso? Y, digamos que a los chicos les cuesta bastante pedir perdón, ¿no? ¿Y vos dónde estabas? Eh, eh, estaba cagando Me, se ve que me asusté y me descompuse ¿Pero qué mierda hace usted acá? ¡Ahí va! Ya se pasa Bueno, escuché Ahora edito el video en el auto y lo subimos Pero hay que ir directo al programa Sí, nosotros igual le queríamos agradecer antes por dejarnos unirnos al grupo No hay problema Estamos todos juntos en esto ¡Ay! ¡Como High School Musical! ¡Ay! We are in this together ¿Qué dice? ¿Sabe la coreo? ¿Vos no te diste cuenta? ¿Qué? Pedro Hola, sí, Pedro Escuchá Sí, Pedro, ¿dónde estás? No, pero volvé, volvé que ya tenemos el video Volvé, hola, hola ¿Qué dice? Te odio Ay, bueno, yo te pedí perdón ¿Qué más quieres que haga? No, no, eso es lo que dice Pedro No lo entendí nada Te digo, Kevin, que te vi y dije Listo, se termina todo acá Eso, de una, ¿cómo hicieron las pisadas y las pintadas en la pared con sangre? Porque se veían refrescas, estaban muy buenas ¿Qué pared? ¿Qué pisadas? Nos vamos Sin diez minutos no está la casa Y no se subió el video Va a dejar que las estés calificados, carajo Son muchos grupos los que se juegan la vida en el día de hoy No hay señal a la casa y que no puedo subir el video ¿Qué? ¡Tú, loco! Tandescalificados Se acabó Somos unos fracasados ¡Suscracazados! Gracias.